Todas las miradas se centran hoy en la Reserva Federal. Los inversores centran su atención en la reunión de dos días que comienza hoy en el seno de la Autoridad Central Estadounidense. En el encuentro, el último bajo el mando de Ben Bernanke, antes de cederle el testigo a Janet Yellen, se espera que la Fed mantenga sus tipos en mínimos históricos, así como el ritmo de reducción de compra de activos. Tras anunciar el tapering el pasado mes de diciembre, el consenso anticipa que siga adelante con otra reducción de 10.000 millones de dólares que recortaría las compras hasta los 65.000 millones al mes. De ser así, dicen los expertos del Insecurity, que el Banco Central Estadounidense enviaría un mensaje de tranquilidad a los inversores, ya que esa decisión supondría que el escenario macro que maneja sigue adelante. Es decir, que la economía estadounidense sigue creciendo a un ritmo suficiente como para que el Banco Central Estadounidense siga con su plan de ir reduciendo sus estímulos paulatinamente. Por el contrario, si la Fed decidiera mantener el importe mensual de las compras, algo que no esperan los mercados, estos podrían alterarse al entender que la Fed puede pensar que la crisis desatada en los emergentes puede terminar lastrando el comportamiento de la economía estadounidense. No obstante, tendremos que esperar hasta mañana para conocer qué decide Ben Bernanke.